¡Haz llover, ríos de agua arriba! ¡Haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua arriba! ¡Haz llover, haz llover! ¡Haz llover, ríos de agua arriba! ¡Haz llover, haz llover, haz llover! ¡Haz llover, ríos de agua arriba! ¡Haz llover, haz llover! ¡Haz llover, haz llover! ¡Haz llover, haz llover, haz llover! ¡Haz llover, haz llover! ¡Haz llover, haz llover! ¡Haz llover, haz llover! ¡Haz 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 llover! ¡H reyes, el Señor de señores conoce toda nuestra vida te invito hermanos servidores, hermanas servidores que vaciemos nuestro corazón delante del Maestro vaciando nuestro corazón delante del Maestro delante del Señor que sea un signo de arrepentimiento que sea un signo de reparación todas las veces que no hemos sido fieles a su llaman todas las veces que no hemos sido fieles a su misión todas las fieles veces que no hemos sido fieles la misión que nos ha encomendado su hermano servidor, servidora habla con Jesús en este momento lo más profundo de tu corazón pidámosle al Señor perdón por todas las veces que no hemos sido signos de unidad todas las veces en que no hemos amado como Él desea que nos amemos las veces que hemos sido signos de división que hemos sido signos de escándalo como le perdona al Señor por todas las veces que le hemos quitado su lugar todas las veces que nos hemos puesto nosotros en su lugar todas las veces que hemos puesto nuestro grupo en su lugar todas las veces que hemos puesto nuestro ministerio en su lugar Señor Jesús vemos que cambies este corazón de piedra por un corazón de carne esta noche amado Jesús vemos que nos rocíes por el agua viva que cambies estos corazones rojos por el pecado y los dejes blancos como la nieve Jesús está a tu renovación de Chile estamos postrados delante de ti Jesús en este momento Señor te damos a ti el único lugar en este momento te entregamos nuestra vida te pedimos perdón en este momento Señor te damos tu lugar para que esta renovación pueda extenderse para que esta carpa para que esta tienda se pueda expandir que muchas personas conozcan a ti para que muchas personas se enamoren de ti así a tu corazón delante de su servidor y deja que el tome el lugar que se merece el lugar que es solo para el Señor que belleza tiene tu nombre Jesús mi Rey no hay mayor poder que nombrarte Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder El nombre El nombre de Jesús tiene todo poder en el cielo y en la tierra Jesús dijo todo lo que hagan en mi nombre todo lo que digan en mi nombre será hecho con poder ustedes tienen ese poder en mi nombre clama su nombre no hay otro nombre más bello y está aquí entre nosotros Jesús Jesús Si tan solo nuestra oración puede decir Jesús 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 Salvador mi Salvador Jesús 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 Que belleza tiene tu nombre Jesús mi Rey Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder Hoy entra ante nosotros un pedazo de cielo El cielo toca la tierra Cuando entonamos tu nombre Y nos llenas de esperanza saber que tú estás aquí Dice cuando los manos arriba Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder Levanta tu voz al Señor Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder Tienes poder Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Tienes poder Jesús 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 ¡Gracias! 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 estamos como familia delante de ti representamos Señor nuestras carencias nuestras enfermedades nuestras dificultades representamos nuestras divisiones representamos nuestras faltas de fe y confianza queremos Señor en este día en esta noche que pases por nosotros que pases por cada uno de nosotros como pasando de norte a sur y mar a cordillera Señor pasa por nosotros pasa por aquí en el nombre de Dios Señor te adoramos y te alabamos en el nombre de Dios de la Puebla de la Puebla en el nombre de Dios de la Puebla en el nombre de Dios si nos ha nominationizado en el nombre de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!